Durante el lunes 14 de septiembre se llevó a cabo en el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverde una charla denominada Técnica de Medición de la Presión Arterial a cargo del Dr. Federico Álvarez. En la misma participaron el subdirector de la institución, Dr. Carlos Javier Peláez, quien hizo la presentación del encuentro y del profesional disertante, sumado a defectores de la salud de nuestra localidad. En este caso el doctor se va a referir a las técnicas de medición de la presión arterial más que a los efectos que provoca la hipertensión en nosotros o los daños en órganos blancos como se refirió el Dr. Horacio Robato en la charla anterior. El doctor va a hacer énfasis en lo técnico, cómo se toma la presión, qué parámetros debemos tener en cuenta al momento de tomar la presión porque la presión arterial de alguna manera tal vez exagerando un poco es un ánimo de tomar la presión. No es colocar el tensiómetro ni el brazalete y ver cuándo suele el tetoscopio a la máxima y cuándo se va el último latino. Hay muchas cosas más que el doctor va a tratar de clarificar y bueno, yo le agradezco profundamente el haberse ofrecido para poder aunar más criterios de capacitación. Bueno, puntualmente lo que voy a hacer énfasis es solamente la técnica que me importó. Yo creo que es fundamental porque la causa número uno de hipertensión arterial es la mala técnica. Así que es la mala técnica de la farmacia, del paciente que se va a tomar la presión, desde la enfermera y del mismo médico. Es el médico que no sabe cómo va la presión. La hipertensión arterial es la causa número uno de muertes por complicaciones cardiovasculares a nivel del mundo. Las complicaciones cardiovasculares son de la vagina del pecho, de los infartos, acciones cerebrovasculares, insuficiencia renal. Todas complicaciones prevenibles y las cuales nosotros, sabiendo una técnica de la presión arterial, hacemos mucha prevención y si podemos hacer diagnóstico, es mejor. Dato a tener en cuenta, es que cuando nosotros ponemos el brazalete, la parte inferior va por dos travesas de dedo por sobre el pliegue del córreo. Eso es fundamental. Y recién ahí, uno debería cerrar. ¿De acuerdo? Sujeto, pero no tan fuertemente apretado. Eso es problema. Lo otro que yo les quiero decir es esto. Hacen fuerza como para encontrar el músculo del bíceps. Bueno, ¿ven cómo se le forma el canal amarilla? Si usted palpa por dentro del músculo, perfectamente sienten la arteria. ¿Sí? En todo este trayecto. Ahí debería ir la membrana del estetoscopio. Entonces, apretan el brazalete va ahí y la membrana va acá. Si, no va por abajo. Es un árbol. Y ustedes, le dejan descansar el brazo, le palpan la arteria y van a inflar. ¿Sí? Estos están haciendo el método ocultatorio y el tratatorio. Así es simple. Gracias. Gracias. Gracias.